me llama mi cuñado el maestro carpintero y me dice oye alicia tú crees que yo podría echarle número a las carpinterías del hotelito ese que están haciendo tus compañeros de especialista 3d y con mi cuñado claro que sí que necesita y hombre a ver si me puedes pasar un presupuesto ciego que yo pueda echar y número claro y como lo quieres dice pues mira por cada tipo diferente de carpintería que haya en el proyecto con cada carpintería con dimensiones distintas me hace una partida y así ya yo puedo presupuestar carpintería por carpintería en función de su tamaño al cuñado eso está hecho bueno ya lo habéis visto vamos a hacer un presupuesto un presupuesto ciego para que nos presupuesten el cuñado maestro carpintero nuestras carpintería metálica de la fachada que son estas ventanas de aquí nuestro modelo tenemos diferentes tipos de ventanas tenemos ventanas en función del tamaño y por cada ventana con un tamaño diferente un tipo diferente aquí lo podemos ver en esta tabla de planificación para empezar yo lo que tendría que hacer es crearme un presupuesto y aquí nuevo presupuesto lo voy a guardar en el escritorio y le vamos a llamar carpintería hotel la descripción podemos utilizar la misma control c control v no vamos a utilizar un banco de precios por defecto emplearemos el generador de precios y trata de una obra nueva vamos a darle a aceptar no se trata de ninguno de estas tipología edificatoria le vamos a dar a aceptar vamos a situarnos en las palmas lugar muy bonito para hacer un hotel y continuamos no quiero que me genere el árbol de capítulos sub capítulos y apartados aquí lo que te hace es crearte digamos como la estructura ya la estructura de glos y del trabajo y yo no yo lo quiero un presupuesto partiendo de cero así es que le vamos a dar a aceptar bueno esto es una ayuda que si tú no explicas aquí siempre te va a salir para que te enseñe cómo generar esas partidas del presupuesto yo le voy a decir en principio que no y aquí tenemos ya nuestro presupuesto en principio vacío para empezar vamos a crearnos el primero de los capítulos pues venga el código del capítulo es c y la descripción será carpintería metálica guión ventanas ahí está eso vamos a entrar dentro con doble clic y vamos a insertar aquí una partida vamos a insertar una partida alzada creo un nuevo concepto y le digo que sea una partida alzada el código que voy a utilizar es el v 0 0 la unidad hemos dicho que la vamos a medir por unidades porque también podríamos haberla medido por metro cuadrado coger una única partida y en esa partida a medir la superficie de esas carpinterías pero muchas ocasiones a nosotros nos piden que hagamos las mediciones de las carpinterías por unidad en función del tamaño de las unidades diferentes que tenemos en nuestro proyecto y eso es lo que vamos a ver porque de lo que se trata este vídeo es de optimizar el flujo de trabajo cuando tenemos muchos tipos diferentes de carpintería en nuestro modelo y tenemos que hacer una partida por cada uno de esos tipos seguimos aquí con el resumen yo voy a poner ventana y en la descripción ventana aceptar desea realmente aceptar este dato incorrecto esto me lo está preguntando voy a decir que no porque no le ha asignado ningún precio bueno pues yo precio le voy a decir 100 por poner algo vale entonces le vamos a decir 100 y 100 y ahora sí me va a dejar aceptar ya tengo aquí mi presupuesto con una partida alzada tipo que tengo que incluir aquí pues tantas partidas alzadas siguiendo esta mecánica haría ahora insertar y haría otra partida otra partida otra partida así hasta completar todas las partidas de mi modelo vamos a utilizar la marca de tipo como código de partida he empezado poniendo v00 y ahora tendré mi siguiente partida que se corresponderá con el tipo v01-035x225 y así tendría que ir generando partida a partida vamos a exportar no esta tabla de planificación y la vamos a abrir con excel pues nos vamos a ir archivo exportamos mismo aquí a la flechita de abajo y aquí en informe decimos tabla de planificación ventanas por tipo la quiero colocar pues donde estaba trabajando yo en el escritorio 3d y aquí en los listados vamos a colocar ventanas por tipo guardamos esto este listado lo vamos a abrir ahora un libro en blanco y vamos a abrir este listado que acabamos de crearnos y aquí lo tenemos ya lo tenemos abierto muy bien se trata de poder copiar de manera masiva este dato del nombre del tipo en el campo de resumen de cada una de nuestras partidas y el campo que tuviéramos de la marca de tipo en el campo del código de la partida vamos a volver ahora a arquímedes y vamos a generar una plantilla de excel para poder copiar y pegar de un archivo de excel a otro archivo de excel a continuación lo que haremos es cuando tengamos archivo de excel con todos los datos de nuestra partida copiármelo todo de manera automática de manera masiva y rápida dentro de mi presupuesto sin tener que pasar por insertar crear concepto y todo el procedimiento que habéis visto al principio para ello lo que voy a hacer es exportarme este presupuesto digamos que vamos a utilizarlo como plantilla excel para poder rellenarlo después y cargarlo aquí en arquímedes vamos a exportarlo a un excel aquí en carpintería y como he dejado la casilla de abrir cuando termine si me abrirá ahora a continuación vamos a decirle que el detalle de mi edición imprima el árbol completo desde el nombre y descripción de mi presupuesto hasta todos los capítulos partidas que hay dentro de esos capítulos aceptamos y aquí lo tenemos esta es nuestra plantilla que necesitamos crear tantas unidades diferentes como teníamos en nuestro proyecto así es que yo me arrastro aquí para abajo y le digo botón derecho insertar que me inserte fila para que quiero que me la inserte porque ahora voy a copiarme los datos de mi excel procedente de la tabla de planificación aquí en esta plantilla yo me copio mi marca de tipo imaginaros que no estamos copiando la marca de tipo sino un código que hemos creado concatenando diferentes datos en una tabla es igual para el ejemplo yo voy a copiarlo así pero yo podría perfectamente haber hecho mis propios códigos en un excel rápidamente la parte está de partida la voy a arrastrar la voy a arrastrar para indicarle que en cada una de mis filas el dato se corresponde con una partida si es que todo esto son partidas la unidad es la misma si es que mido todo por unidades en la descripción de mis partidas voy a copiar que bien podría copiar otra cosa diferente que yo hubiera elaborado pero vamos a hacerlo copiándolo la nomenclatura del tipo y ya lo tenemos aquí a continuación tendría que copiarme la cantidad de ventanas que nos viene de nuestra tabla de planificación y eso es lo que voy a hacer copiar de la cantidad de ventanas que vienen en nuestra tabla de planificación aquí lo que tenemos es el precio este precio viene aplicando los costes indirectos que en este caso es del 3% porque así está configurado en arquíneres este dato del 3% de costes indirectos también podemos modificarlo bueno a nosotros en principio como se trata de una celda fija para poder arrastrarlo y asignarle precio a todas nuestras partidas vamos a situarlo delante de la celda que contiene el dato y pulsando f4 estamos diciendo que no se mueva cuando arrastremos que esa celda fija vemos aquí intro y ahora ya la arrastro a continuación lo siguiente sería arrastrar el precio y este sería mi precio que lo que hacen aquí es multiplicar veis la cantidad por el precio que yo he asignado vale ya tengo preparado este presupuesto en un formato este lo siguiente que hago es coger y copiarme todas estas partidas y me vuelvo a mi presupuesto me sitúo justo debajo donde quiero insertar la botón derecho y le digo importar desde formato csv que quiero importar ahora el árbol de capítulo y su descomposición en este caso ya me daría igual porque no tengo árbol de capítulo tengo una lista de conceptos yo podría decirle aquí directamente ya la lista simple de conceptos la lista de conceptos con su descomposición si tuviera descomposición el árbol de partida y su descomposición si tuviera un árbol de partidas capítulo si tuviera un capítulo con su árbol de con su árbol de partida otro capítulo con su árbol de partida en mi caso con importar la sin la lista simple sería suficiente pero si le doy árbol de capítulo y su descomposición como sólo traigo la partida también va a aceptarlo también le va a dar igual porque no va a encontrar los niveles superiores y se va a quedar con los niveles que yo estoy copiando le digo que me lo haga del portapapeles y ahora voy a abrir el asistente este asistente lo que me hace es traducirme lo que viene del excel a los campos que tenemos en arquímedes cuando nos aparece en este color naranja es que automáticamente como yo he partido de una plantilla que generado partir de arquímedes me lo está reconociendo lo único que no me está reconociendo a esta casilla que se ponen en rojo estas casillas son el importe el resultado de multiplicar las unidades por el precio yo aquí le digo que ignore el dato porque esto en realidad me lo hace directamente arquímedes y una vez que lo tengo todo perfectamente configurado veis aquí tengo todas mis partidas le doy a aceptar este esquema cuando yo termino de montar uno de estos esquemas podría guardarlo en una biblioteca le voy a decir en principio que no y ahora si abrimos el capítulo tenemos creada por arte de magia todas estas partidas que se corresponden con cada uno de los tipos que tenemos en nuestro modelo que es lo que nos queda ahora pues mandarle un fichero bc3 que tenga este presupuesto pero lo que se llama el presupuesto ciego es decir que contenga todas las cantidades pero que no tenga ningún precio como hacemos esto generamos una copia de este presupuesto archivos gestión de archivos y ahora este de aquí lo que hago es copiarlo lo voy a copiar en una carpeta que se llama carpintería ciego y en bajo ciego lo guardo esta base tiene copias de seguridad quiere duplicarla también más adelante vamos a ver el tema de las copias de seguridad y porque son importantes voy a abrirme este presupuesto el presupuesto ciego porque ahora le voy a quitar el coste de cada partida me voy a ir para ello a procesos y aquí en estructuras de precios lo que hago es anular la estructura de pie de precios y puedo hacerlo de dos formas o anulo todas las cantidades o anulo los precios yo en este caso como quiero crear un presupuesto ciego deseo mantener las cantidades para que después el puñado el maestro carpintero pueda presupuestar le digo que de todos los precios me lo deje a cero que lo elimine le doy a aceptar y aquí ya tengo mi presupuesto ciego esto le llegará en este formato de arquímedes a mi cuñado si mi cuñado tuviera arquímedes pues entonces lo único que tendría que hacer es asignando aquí para esta carpintería de 0.35 x 2.25 pues él estima que el coste es de 100 bajando a la siguiente carpintería se irían asignando aquí todos los costes y así iría sacando su presupuesto vamos a suprimir los costes porque le voy a mandar en bc3 a mi cuñado este presupuesto ciego y como lo hago archivo exportar a fiat bc3 claro te está diciendo que tenemos coste cero que pueden ser datos incorrectos yo le digo que sí porque precisamente lo que quiero me lo voy a guardar aquí en la misma carpeta le digo que estas opciones son correctas aceptar y ya lo tengo allí voy a cerrar este presupuesto ciego vamos a comprobar ahora que ese presupuesto bc3 se ha exportado correctamente y lo vamos a importar en arquímedes le vamos a dar a importar nuevo presupuesto lo buscamos donde lo hemos guardado antes le vamos a decir abrir le vamos a crear un directorio propio marcando esta casilla con el nombre carpintería de hoteles 3 de ciego para distinguirlo le vamos a decir aceptar y aceptar y aquí ya tenemos nuestro presupuesto entonces aquí si quisiéramos ya guión bajo le podríamos poner ciego para que se vea que este es el presupuesto ciego y este es el presupuesto que tiene los precios de los que hemos partido de manera digamos aleatoria veis es una manera muy rápida de crear partidas a partir de cada uno de los tipos de ventana de nuestro modelo si te ha resultado interesante este flujo de trabajo y esta manera de optimizar nuestro tiempo puedes apuntarte al directo que estamos preparando en especialista 3d y va a aparecer por aquí y si no en la descripción del vídeo hasta pronto